Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo Espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo, y no busque su propio interés sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder? Señor, dueño nuestro, y admirable es tu nombre, en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, y admirable es tu nombre, en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, y admirable es tu nombre, en toda la tierra. Evangelio según San Lucas Cuando llegó el octavo día, en el cual se le debía circuncidar, le pusieron por nombre Jesús, como había sido llamado por el ángel, antes de su concepción. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, lo subieron a Jerusalén para ofrecerlo al Señor, como estaba escrito en la ley del Señor. Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer en sacrificio, según lo prescrito en la ley del Señor, un par de tórtolas o de pichones. Gracias. 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 Gracias.